Los laboratorios de los estudios de informática multimedia y telecomunicación tienen una doble tipología. Por un lado tienen la tipología de laboratorio en casa, donde se envía el software y hardware a la casa del estudiante. Y por otro lado tienen la tipología de laboratorio remoto, donde el estudiante accede a software y hardware real desde su casa solamente utilizando internet. El laboratorio remoto, dado su característica de acceso de internet, quiere disponer de unos equipos de disponibilidad limitada en el tiempo, es decir, que no pueden todos los estudiantes acceder a ellos a la vez, necesita un acceso vía sistema de reservas. Lo que nos deja es, por un lado, reservar día y hora para una práctica concreta y por el otro, se da el acceso al ordenador o al equipo que desde la universidad tiene disponible el estudiante a dicha hora. Este tipo de laboratorios que dispone la UOC tiene como beneficio para el estudiante, sobre todo, la flexibilidad que le da a la hora de estudiar, ya que no tiene que desplazarse en ningún momento a las instalaciones de la propia universidad. Y además lo que nos permite es que en cualquier momento pueda utilizar este equipo práctico para mejorar o para fomentar su aprendizaje teórico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!